En este país la elección del fiscal general es muy importante, siempre hay que acordarse que el actual fiscal general fue electo de una forma que no era la competente, no fue dentro de los cinco propuestos por la junta nominadora y que fue una elección prácticamente arbitraria. Pareciera que si vamos a seguir en ese camino ahora, creo que hay reglas de juego, las reglas de juego que ya estaban a través de la junta proponente deben de tomarse en cuenta, pero tampoco se debe evitar arbitrariedades, interpretaciones que son en mala parte, decimos nosotros en derecho, que no son las interpretaciones que deben darse a una ley. Por lo tanto, si las reglas del juego ya están establecidas deben de sujetarse. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado porque la elección del fiscal general y la elección del fiscal adjunto debe de buscarse al mejor o la mejor candidata que te pueda llevar a realmente a un problema que ha ocasionado a este país, problemas con las extradiciones, si se extraditaron a unos y a otros no, problemas en la reelección en este país, procesos penales a personas simplemente por cuestiones políticas, eso es lo que hay que evitar en este país. Por lo tanto, depende mucho de la seguridad jurídica la elección del fiscal general y la del fiscal adjunto. Ahora hay abogados que dicen que se busca retrasar el proceso, alargar las funciones de Oscar Chinchilla para poder negociar fiscales general, adjunto y coordinador de fiscales. Miren, en este país todo es posible. Desgraciadamente, como lo repito, ha habido elecciones no solamente del fiscal general, sino que también de muchos otros puestos que realmente no cumplen con los requisitos que deberían de hacerse. Yo creo que, y es importante en el caso, por ejemplo, yo creo que hay que permitirles a todas las personas participar en un proceso de elección, que sea después de haber visto si es idóneo o no es idóneo, cumplir con las entrevistas que deben de darse y después permitirle al Congreso Nacional que elija entre los cinco. Porque hay que mirar una cosa, no siempre los primeros cinco que salen son los que llegan a llegar al puesto. Lo vimos en el caso de Ana Pineda, que quedando como primera no llegó a ser magistral de la Corte Suprema de Justicia y lo hemos visto en otros casos que sin estar propuestos llegan a ser fiscal general. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado con eso.